Ya veíamos como que había que darle un cambio más porque habíamos llegado hasta ahí, todo bien, pero vamos viendo también que hay mayores casos de aislamiento preventivo, según los informes que nos van dando todos los días desde Salud. Entonces es como que había que ajustar más cosas, este pueblo es muy chiquito, todos estamos enlazados con todos, todos vamos al mismo lugar a comprar, el pariente de acá, entonces hay que ir ajustando esas cosas. Y una de las maneras que hablamos con la directora del hogar, la señora Carrizo, es la menor circulación de gente posible con ellos, a ver de qué manera, y la verdad que eso nos sentamos el jueves a la tarde, creo que fue el miércoles, ya estoy perdida con las fechas, a diagramar de qué manera podríamos hacer que el personal pase a hacer más cantidad de horas en un día y que después de uno o dos días se quede en su casa descansando cumpliendo con la cuarentena. Y dividir en sectores y que sea un solo grupo de personas el que va a tener el contacto con los abuelos, el resto ya no. Y de esa manera creo que armamos un buen diseño que nos permitió que sea la menor cantidad posible de empleados en contacto directo con los abuelos. Y armamos, enfermería pasa a ser 12 por 48, nos permite eso. Y con los empleados del sector pudimos hacer 12 por 24, un día 12 horas al otro día en su casa descansando. Separamos a 9 personas que van a estar haciendo esa rotación horaria en la parte de todo el cuidado de ellos. La parte de lavandería y la parte de cocina sigue tal cual, pero cambiamos los ingresos. Los abuelos ingresan por el otro lado, por la parte trasera de la institución y no tienen contacto con los abuelos. Preparan la comida, arman todo comedor sin la presencia de ellos y después ellos vuelven a su lugar de cocina y ya las personas que quedaron designadas para estar con ellos son los que los ingresan a comedor, les dan la comida, la merienda. O sea, exclusivamente 9 personas con ellos aparte de la enfermera por turno. Acá teníamos un montón de profesionales que venían y ya eso se dejó porque se trata de preservar herméticamente el cerrojo lo más posible para, por supuesto, el cuidado de ellos. Y te digo que el día sábado a la mañana desde Municipalidad Ebel Edesma me pasa un PDF en donde están los protocolos que habían bajado para los geriátricos en donde piden estas medidas que ya las habíamos tomado. En un inicio, la primera semana, ya por el 12 de marzo, la familia podía venir de a uno por persona, por familia. Después ya no, ya cuando fue obligatorio, después del 20 de marzo, ya las visitas quedaron suspendidas. Nosotros veníamos dos o tres para festejar el cumpleaños, que hasta ahí lo hicimos. Pero bueno, ya después empezamos a charlar entre nosotros. Ellos también deben cuidarse. Entonces, cuantas más personas estemos en la casa, haciendo la cuarentena, más allá de lo que nos digan después del gobierno, si es una cosa imprescindible salir y si no, si se puede quedarse en su casa. Cada uno de ellos se queda en su casa y yo, que soy la que designada de que ando en la calle y que vengo y que estoy con todo esto, bueno, soy la que entro y salgo. Por supuesto, el entrar implica el gorro, el camisolín, el barbijo, la máscara, los guantes. Recién ahí ingresamos. Yo, por ejemplo, ¿no? Estoy con los abuelos, con la máscara, pero sin el contacto físico. Y es muy duro, es muy duro, porque uno estaba acostumbrado al afecto, al abrazo, a la mano, al apretón de mano. Es durísimo, pero bueno, hay que resistir porque es para ellos.